Esta entrevista me encanta porque tiene que ver con un libro fascinante y además muy útil, se llama El Enigma del Líder y me da muchísimo gusto saludar a Raúl López, Raúl F. López que es su creador y Raúl aquí en una parábola gerencial nos habla del líder frente a la crisis. Raúl, bienvenido y cuéntanos cuál es la esencia de este libro, qué es lo que trae para nuestros lectores. Muchas gracias Juan Carlos, encantado de estar contigo en tan importante programa. El libro consiste en 11 lecciones de liderazgo que presentan unos cuantos modelos de decisión sobre todos los acontecimientos a los que se ve abocado un líder a lo largo de su trayectoria y la forma de resolverlos de manera eficaz, productiva y sobre todo con la óptica y con el enfoque de lograr el bien común. Raúl, ¿cuáles son esas características que tiene un líder, que debe tener un líder además y que están planteadas en este libro de El Enigma? El líder, ante todo, debe ser alguien que esté en capacidad de conformar un equipo. Siempre he pensado que el líder no es mucho lo que él en sí tiene que hacer. Lo que tiene que lograr es que otros hagan cosas y que las hagan de la manera correcta, de la manera ética y de la manera productiva. En el libro se plantea la forma como el líder debe concatenar todos estos aspectos para lograr eficacia en el equipo que dirige. Y además lo planteas con una parábola gerencial. Qué bueno que nos cuenten la esencia de esa historia. En efecto, es una parábola, una parábola gerencial en la que transcribo el conocimiento que tuve de grandes líderes, que tuve la oportunidad de conocer y de compartir con ellos a lo largo de mi trayectoria profesional. Lo quise hacer en forma de parábola para no incurrir en el error de mencionarlo o no de mencionar algunos de sus nombres. Por eso utilizo un hilo conductor, una parábola que consiste en que en una selva lejana, enorme y virgen a los pies del ser humano ocurre algo inusitado, algo amenazante, un ruido que es tan desconocido que los paraliza a todos y no les permite ni siquiera pensar. El líder resuelve este problema con esas actitudes, con las capacidades de líderes y en especial en la forma como conformar un equipo, un equipo pensante y que los lleve adelante. Finalmente, Raúl, qué bueno que nos cuentes dónde conseguimos este libro. Muy bien, el libro se está vendiendo y para mi fortuna estoy muy contento, muy complacido, en la librería nacional, en las 63 tiendas que tienen ellos en el país y en la librería panamericana, que son otras 40, 45 tiendas en el país. También se encuentra en venta virtual en una página interesante que se llama Más Lector. Más Lector también puede conseguirse el libro en forma virtual. Bueno, yo creo que vamos a ahondar ahora para nuestro canal de YouTube. Raúl, ¿en cuáles son esas características que debe tener un líder para que le vaya muy bien en un entorno como el actual? Un líder debe ser alguien que esté en capacidad de mirar en forma holística y todos los acontecimientos, desde arriba, desde lo alto y también en forma panorámica, conocer a fondo lo que sucede. Y para ello debe tener un equipo conformado en el que al menos uno de los integrantes del equipo esté en capacidad de investigar, de recoger los datos, de manejar los datos, de interpretar los datos para llevar una información cierta y verás de lo que sucede. Tomando como base esa información, el líder debe tener en cuenta que debe aparecer un segundo participante dentro del equipo y es quien al recoger esa información debidamente homogenizada, precisa y exacta, convertirla en estrategias, en un número abundante de estrategias, fruto de la creatividad y hoy por hoy de la innovación. Cuando esto sucede, cuando en una empresa, cuando en un equipo cualquiera se definen muchas estrategias, inexorable, inevitablemente pueden aparecer algunas de ellas que pueden ir en contra de las normas empresariales, en contra de las leyes, en contra de la propia moral y de la ética y por eso es necesario que el líder esté revestido de otro tipo de óptica en ese momento y contar en su equipo con alguien que esté en capacidad de identificar aquello que no se puede hacer, el por qué hay cosas que no se pueden hacer para filtrar la abundancia de la creatividad y las estrategias hasta encontrar acuerdos con las leyes, con los principios, con la moral y con la ética. Cuando esto sucede es necesaria la aparición de la administración, de la identificación de la misión, el líder debe tener claridad de misión y debe tener claridad también de visión, tiene que tener los ojos en las estrellas, pero tiene que tener los pies en la tierra para combinar esas dos actitudes y esas dos capacidades de liderazgo y lograr llevar a su equipo mediante el desarrollo de un proceso debidamente establecido, coordinado, con prioridades, con controles y con evaluación de lo que va sucediendo para estar en capacidad de tomar ese ciclo y hacer ajustes cuando sea preciso. En el libro, el rey León Didida nombra para este oficio al águila, que se caracteriza por su misión y por su capacidad para administrar y para mover la logística. Es necesario esto en todo equipo y el líder tiene que ser constante de esa necesidad. Es también necesaria la presencia de alguien que comunique, que informe, que muestre bien las cosas, que llegue a una comunicación precisa para que la comunidad entera, quede enterado de lo que fue el propósito firme, legal, decidido, de bien común del líder. Qué bueno, qué bueno, Raúl, qué libro tan emocionante, así que lo recomendamos muchísimo aquí en Negocios en tu Mundo. Recuerden, El Enigma del Líder, de Raúl F. López F. Raúl, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en nuestro programa de televisión e internet, Negocios en tu Mundo. Encantado de estar contigo en tu programa. Muchas gracias, muy apreciado Juan Carlos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.